El colector pluvial de San Felipe de Guadalajara ya está prácticamente en su etapa final, lo vamos a inaugurar en próximos días, estaremos invitándolos a ustedes a que nos acompañen a esta inauguración, igualmente que el colector pluvial de La María, y así como estos dos proyectores pluviales, ahorita en junio vamos a comenzar la mejora, el mejoramiento de varias zonas inundables de la ciudad, son dos paquetes de obras que vamos a estar iniciando este mes de junio, también estaremos invitándolos a banderazos de estas obras importantes en zonas inundables de la ciudad, es decir, son zonas que ya hemos intentado a lo largo de estos años, como zonas en donde llueve y sin luna, por ejemplo, en la avenida nacional y como de vidrio, como por ejemplo, en algunas otras zonas de la parte de la frontera y la comiente, también en el corso sur de las torres, vamos a estar atendiendo estas zonas, vamos a darles más detalles a ustedes de cuántas son y cuál es el monto final del presupuesto que vamos a estar asignando a estas mejoras de conyectores pluviales en zonas inundables, para que en una ciudad, obviamente, pues haya menos motivaciones cuando hay una milla de gran cantidad en el exterior de los últimos meses.